Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Ya estamos en una mesa más de lunes para platicar. Tenemos muchos temas, este fin de semana se dieron muchas cosas en lo deportivo, tanto aquí en la Ciudad de León como también en lo nacional, por ahí la final, y también a nivel internacional la cuestión del sorteo de la Copa del Mundo que se realizó el pasado viernes. Y precisamente para hablar de ese tema, del sorteo y de México y de los rivales que le tocaron, tenemos el día de hoy a mi compañero, amigo José Ortega, Pepe Lotudo, ¿cómo estás amigo? Muy bien, Tabo, muy contento de acompañarlos como cada lunes, cada que se puede sobre todo, cada que me invitas, yo contento de poder platicar de todos los temas. Yo siempre te invito Pepe, siempre está abierta la invitación para el día que quieras, aunque yo no esté, tú pasa, tienes las llaves. Oye Pepe, pues preguntarte precisamente, ¿qué te parecieron los tres rivales que va a tener México para la Copa del Mundo? Está el campeón del mundo, está Suecia, que eliminó en el repechaje a Italia un día que estábamos aquí, por cierto, que nos agarró la noticia, y bueno, tú como buen amante del fútbol de la Serie A, sufriste, te vi llorando en la puerta de aquí de Zona Franca. ¿Qué te parece este grupo? Alemania, Corea y Suecia en ese orden, porque Corea, nadie habla de Corea, todo el mundo piensa que México ya le ganó a los coreanos, nomás por los antecedentes, creo que es un error muy grave, pero a ti en lo personal que te parece el grupo. A mí en lo particular, al momento en que Maradona saca del bombo el nombre de México para el grupo F, que ya se conocía que el cabeza de esa serie era Alemania, la verdad que me emocionó, porque se trata de enfrentar al propio campeón del mundo, pese a que cuando se lleva a cabo el sorteo de pronto, quieres que le toque un grupo más accesible, a mí en lo particular me gustó que se vaya a enfrentar Alemania, no se va a parecer tanto a la Alemania que vimos durante la Copa Confederaciones. De hecho, creo que va a ser más fuerte. Va a estar mucho más complicado lo que va a tener México que afrontar el próximo 17 de junio, que es cuando debuta en sábado frente a Alemania, y después selecciones como Suecia, que ya lo decías, viene de eliminar a Italia, que se quedó a un gol de pasar de manera directa al Mundial, un gol que le hubiera convertido a Francia, y Suecia hubiera entrado de manera directa. Y finalmente la selección de Corea del Sur, que a mí en lo particular me parece la selección más fuerte de Asia, y que hemos visto poco de ellos, es mucho mejor esta selección de Corea con respecto a la que enfrentó México en el 98, e incluso me atrevería a decir que es mucho mejor que aquella que fue local y que alcanzó la semifinal en su propio Mundial. Y es que tuvo muy raro, ¿no? Ese Mundial con los coreanos y las cuestiones arbitrales que por ahí se habló, no sé si... Frente a Italia, frente a España, esos detalles no se olvidan. Sin embargo, esta selección coreana juega bien al fútbol, tiene en Joe Minson su gran figura que es goleador en el Tottenham, junto con Harry Kane. Realmente son un par de potencias, y luego si le agregas el ingrediente de Zlatan Ibrahimovic a Suecia, te cambia todo el panorama. Que luego por ahí, me acuerdo del Mundial pasado, muchos se hablaban cuando dijeron, ah, los grupos en los que va a estar México, mientras vemos aquí los grupos que mencionabas, el grupo A con Rusia, Arabia, Egipto y Uruguay, Portugal, España, Marruecos, Irán en el B, Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia en el E, y el que estamos hoy hablando precisamente, Alemania, México, Suecia y Corea. ¿Qué te estaba diciendo, amigo? Se me fue. Estábamos en el tema de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, una figura muy importante del fútbol mundial, todos sabemos de la calidad, y sobre todo cuando llega motivado, puede ser un jugador muy peligroso. Y la gente de México está muy confiada, o sea, me refiero a la gente de México en cuanto a la selección, al tema Juan Carlos Osorio, que por ahí decía que incluso le habían pedido hasta consejos, como había planteado el juego con Bélgica. Me parece que están, no sé si confiados, pero sí, realmente la percepción de ellos es que está en un nivel muy alto, la selección para competirle precisamente a estas potencias. El tema que te iba a mencionar era de que en el Mundial 2014, mucha gente se asustó cuando vio el grupo también. ¿Te acuerdas? Era un grupo que decías, es Brasil, es el local. Está el grupo Croacia que tenía jugadores como Modric, como Rakitic, bueno, que tiene jugadores. Manzú, Kic, elementos que han brillado en Europa, en el Bayern, en el Madrid, en el Barcelona. Decías, Croacia es una selección fuerte y Camerún, bueno, no se diga, también ahí con figuras como de la talla de To y otros elementos fuertes que tienen. Entonces, ¿tú crees que este grupo F de este Mundial es más fuerte que el del Mundial pasado o crees que más o menos está al nivel? Son situaciones similares, sin embargo, yo creo que este grupo es muchísimo más complicado porque aquel Brasil no atravesaba su mejor momento, dejaba muchas dudas. Curiosamente, también venía de ser campeón en las confederaciones, si lo comparamos con el caso de Alemania. A mí me parece que la selección llegaba desde un punto de vista diferente. Recién había librado lo que era el repechaje con Nueva Zelanda y sabías de alguna manera a lo que iban a jugar teniendo a Miguel Herrera. Ahora, con el caso de Osorio, pese a que se haya clasificado como muchos califican caminando, ha dejado muchas dudas, sobre todo enfrentando partidos de gran nivel y que, digamos, sí cuentan, como en el caso de las confederaciones. Hizo unos partidos aceptables en su gira europea frente a Polonia, en el partido también frente a Bélgica. Sin embargo, la percepción de la afición en general es de que este equipo ataca muy bien, pero no se defiende nada. Y es ahí donde le entra la duda. No se sabe si realmente va a lograr sortear este grupo F después de lo que hemos visto. Un equipo que juega sin contención. A mí, en lo particular, en el fútbol moderno, me parece inconcebible. Estás dejando demasiadas ventajas, le juegas demasiado al vivo y sabiendo que México tiene grandes volantes de recuperación, por mencionar algunos, el Gallito Vázquez y Molina. Sí, no, y aparte, como dices, no se sabe nunca con Juan Carlos Osorio. Incluso desde ahora, a lo mejor no sabemos ni a quién vaya a llevar. O sea, no ha convocado a Elías para cuestiones importantes, pero a lo mejor para el Mundial sí lo lleva de tan así que está la indecisión. Supongo que también los jugadores que están por ahí en Alemania, a lo mejor Marco Fabián, que de hecho está lesionado, estaba lesionado. Si se alcanza a recuperar, podría ser una opción para ir al Mundial que no sé si recuerdas que en la Confederación le hace un golazo a los alemanes. Pero sin duda será muy diferente lo que veremos de este Mundial con México, contra Alemania. Como dices, llega en una situación muy diferente a la que llegaba Brasil. Alemania es campeón del mundo y cada vez jugando mejor. Parece que no se le acaba la pila, no se le ve el final a esa Alemania tan fuerte y que sin duda desde ya, viendo todos los grupos, me parece que Alemania es el candidato más fuerte a repetir el título. No sé tú qué piensas. Sí, Alemania por mucho sigue siendo el candidato más fuerte a salir campeón del mundo, junto con lo que hemos visto de Brasil en la eliminatoria sudamericana, lo que se vio en los propios Juegos Olímpicos. Yo sumaría por ahí, también me atrevería a poner a España. Esos tres equipos, esas tres selecciones principalmente, las veo como candidatas y afortunadamente a México le tocó enfrentar a una de inmediato y que si México consiguiera avanzar pensando en un segundo lugar, porque realmente es muy complicado superar a Alemania en el grupo, enseguida te tocaría Brasil, quien se cree va a ganar, se va a quedar con el primer lugar del grupo E, que en el cruce te obligaría a toparte con lo mejor que tiene esta Copa del Mundo. Oye, en una de esas, si algún milagro pasa, miren, en el grupo de Brasil está Suiza, Costa Rica y Serbia. A lo mejor, imagínate que nos tocara con Costa Rica en el juego. Digo, si Costa Rica quedara en primer lugar, digo, ¿te acuerdas del Mundial pasado? Nadie apostaba por Costa Rica. O si México lograra sortear el grupo en primer lugar, que se ve muy complicado. También veo complicado el caso de Costa Rica, si la comparamos lo que era Costa Rica con Pinto hace cuatro años, también ha bajado un tanto. Batalló muchísimo. Siguen jugando muy bien, en particular me gusta como juegan los ticos, pero no los veo tan fuertes como en aquel Mundial. Oye, además que es una generación que ya va de salida, ¿no? O sea, ya es una generación que están renovando. Lo vimos con México en las eliminatorias. Le tocó a... Con varias selecciones que ya han envejecido, de los que hicieron batallar precisamente a la selección mexicana, como fue el caso de Costa Rica, Honduras, que se queda en el camino. También por ahí Estados Unidos, que también se queda en el camino desde el hexagonal. Sin duda, como dices, es una selección que no ha venido jugando. Ninguna de esas ha venido jugando bien. Y bueno, ya que mencionaste España, el grupo que tiene bravísimo hoy con Portugal, bueno, no el grupo, pero sí el rival, que será interesante ver a Cristiano Ronaldo jugando contra sus compañeros del Real Madrid. Y el caso de que de alguna manera todos los rivales pegaditos en la península ibérica, Marruecos, España, Portugal, van a ser realmente duelos muy interesantes porque Marruecos también viene haciendo una buena eliminatoria. Irán también sorteó, no digamos lo fácil en Asia, pero logró meterse. Me parece que es muy claro quiénes son los que van a avanzar. El caso de España y Portugal, campeona de Europa. ¿A quién? ¿Cómo crees que vaya a ser el Mundial para Argentina? Yo sé que tú tienes un cariño especial por los argentinos y quería que opinaras precisamente de esta selección, Pepe que batalló para ir a la Copa del Mundo logrando su calificación prácticamente al final ahí con Messi. Toda esta cuestión de haber sufrido tanto, ¿crees que le ayudará a Argentina de alguna manera para levantarse, para sacar ese orgullo que tienen ellos? Argentina está obligada y sobre todo luego de la cara que mostró en la eliminatoria donde realmente uno decía con un técnico tan capaz como Sampaoli que hizo campeón a Chile, campeón de América en 2015. Realmente esta Argentina tiene el material para jugar a algo que es algo que se ha mostrado no convence propiamente a la afición albiceleste. Le va a tocar a enfrentar a un equipo digámoslo así de moda que realmente emocionó a la gente en la selección de Islandia en la pasada Eurocopa que va a jugar su primera Copa del Mundo. Le va a tocar también sortear el grupo frente al Nemesis al equipo que siempre la selección que siempre hace batallar a Argentina y le ha tocado repetirlo en varios mundiales. La selección de Nigeria que por cierto en la última fecha FIFA le convirtió cuatro goles luego de que Argentina estaba ganando dos goles a cero le terminaron volteando el marcador cuatro a dos sucumbió en aquella ocasión y Croacia que también la vemos como una selección siempre difícil siempre con talento no es para nada la selección que vimos en Francia 98 que esa Croacia me parecía la mejor de la historia la mejor que hemos visto con Davor Zucker con Boban en este caso no desmerece la selección Argentina tienen los elementos para sortear este grupo pero todo recae en realmente que se le vea el juego que el aficionado argentino espera con todo el talento que tiene esa selección oye muy rapidín este Pepe porque nos queda poquito tiempo la cuestión de la final como la ves Monterrey Tigres quien llega mejor digo los números indicarían que llega mejor Monterrey pero como la ves esa final quien crees que pueda sacar mayor provecho sobre todo pensando en que Tigres sabe llegar a las finales pero no sabe ganar tantas no me parece para nada extraño que el uno y el dos hayan llegado en esta ocasión a la final porque realmente lo demostraron durante el torneo regular y en la liguilla que fueron los mejores equipos creo que en este momento a rayados no hay quien lo pare lo que si me preocupa y no de esta liguilla sino de ya varias que se han encadenado el bajo nivel que hemos visto durante la liguilla partidos tediosos que realmente ya no te logran contagiar nada a mi en lo particular más que esta final me llamaba mucho más la atención lo que fue el juego de la última jornada donde Monterrey recibió a los Tigres y con un triunfo de los universitarios hubieran terminado el campeonato como primer lugar a mi en lo particular me gusta que lleguen estos dos porque fueron los mejores y esperamos tener el mejor fútbol del campeonato en esa serie de partidos sin embargo yo creo que ya está muy gastada esa fórmula de las dos liguillas por año veo muy difícil que lo vayan a soltar o lo vayan a modificar porque en teoría es lo que más recursos le representan los equipos pero después de como se ha reflejado en los estadios aquí mismo en León que era rarísimo que no se llenara el estadio que también era bastante complicado porque un fin de semana antes habías tenido la visita de Chivas y el miércoles mucha gente sin los recursos para poder pagar en ese momento y el buen fin también había pasado el buen fin también se había cruzado y festival del globo muchas cosas son los gastos que juntaron este fin de semana que analizar realmente en el calendario la gente de la liga MX si es que quiere de alguna manera que siga funcionando esa fórmula de las dos finales dejando de lado ese tema me parece una final muy atractiva además no sé qué piensas pero no sé qué piensas pero los partidos de ida como que se han hecho más aburridos o no sé si fue mi percepción o vi nada más juegos de ida casi pero el tema de los partidos de ida especulan demasiado los equipos sobre todo el que tiene la ventaja de la localía especula demasiado y por ahí el que es local al principio lo siento más preocupado por mantener el cero atrás y por ir a hacer gol de visitante y hacer un gol de visitante que propiamente tratar de convencer con un buen resultado en su casa son situaciones que va dando el fútbol también la diferencia en cuanto a los planteles que dices me le abro a equipos como Tigres como Monterrey me van a matar y que finalmente eso terminó sucediendo no lo vimos no vimos ese caso en tal vez el duelo que tuvo Tigres y León que fue el más parejo que he visto hasta el momento en la liguilla pero esa fórmula te comento ya está demasiado gastada afortunadamente llegan el 1 y el 2 a encontrarse en la final y que son al tratarse de un clásico termina siendo más atractiva una final de esa manera pues ojalá que sea una muy buena final esta que vamos a tener de la apertura 2017 por lo pronto agradecerte Pepe que hayas estado con nosotros para hablar de fútbol e invitar a la gente que siga con nosotros porque ahorita vamos a hablar de otros temas muchísimas gracias Pepe gracias Tabu siempre es un gusto estar con ustedes volvemos